Desgracia con suerte se apoyen mi pueblo, murió mamá y anduvimos en auto, dice. Por eso fíjate que... Esto tiene que ver... Esto tiene que ver... Como el loco Chodín y las flores que le gustaban las de 15. No las mujeres, sino las garrafas, se había robado como 10. Fíjate que... Yo digo siempre que no sé por qué, no sé por qué, pero... Uno tiene un manejo distinto... Del material que de repente usamos, usábamos para la televisión, el material que hacemos en los shows en vivo. Y el material que por ahí metemos en una grabación. Y en la grabación es donde uno por ahí debe ser un poco más prolijo en lo que se refiere a la programación, lo que hace a los tiempos, al vocabulario, a cómo ordena las cosas para que después sea una propuesta discográfica o de cassette. Pero dentro de eso, bueno, así se van dando las cosas y uno trata de matizar las nuevas cosas con algunas cosas viejas. No sabemos bien por qué, pero la cosa es así. Tampoco sabemos bien por qué, pero en este nuevo trabajo nuestro debe ir un tema que es un homenaje al pelado. O sea, a todos los pelados, no a un pelado en sí. Y el abuelo era pelado, el padre también lo fue. Así que él figura en sí qué esperanza iba a tener, mas no da el brazo a torcerlo. Y cuando llega esa etapa en que se vuelan las chapas y hace rebelde con causa. Y es una lucha sin pausas y no existe quien lo pare. Qué masajes capilares, qué lociones, qué champúes. No faltará en que lo empúes con dudosas intenciones, haciéndole indicaciones en el club o en la oficina. Le dicen, vos te gallina, vos te gallina se pone. El que siempre se peinaba para atrás y bien tirante. Lo empezás a ver de pronto, peinadito hacia adelante. Tras el cambio en las peinadas hay dos motivos más hondos. Lo que acá eran dos entradas, son dos pasillos al fondo. Se acomoda como puede lo que le queda, que es poco. Le conviene que se enriedes y se pone como loco si de repente la brisa de alguna tarde ventosa le desparrama las cosas. Y ahí es que a uno le da risa. Así hasta el final pelea. Y a pie firme se la juega. Ni se rinde ni se entrega. Tres pelos acá atrás le quedan. Y arréglese como pueda. Y se arregla sin embargo. Se los deja bien, bien largos y brillosos y tirantes. Se los trae para adelante que le coronen el bocho. Muy ingenioso el morocho se hace un flequillo terrible. La verdad le queda horrible, pero él igual está chocho. Así hasta que se resigna a una verdad que es tajante. Ya nada será como antes. Y es bueno haberlo asumido. Pierde el nombre, el apellido, ni el apodo le ha quedado. Pierde títulos y grados, rango, cargo y jerarquía. Y hasta final de sus días será seca el pelado. Está el pelado asumido. Ese lleva a todos lados y con la frente bien alta su condición de pelado. Habla fuerte, con voz clara. Entra pateando la silla. Parece que se lustrara la bocha porque le brilla. El acomplejado no. Ese no aguanta cargada. En invierno siente frío. Es una cruz la pelada. Por la cara de afligidos es fácil jugarse el resto. Que el tipo es número opuesto para cualquier entretejido. El pelado principiante o de calvicie incipiente tiene varios dedos de frente. Es pelado acá adelante. Como la frente se ensancha avanzando hacia ambos lados, él dice que no es pelado. Que se usa la raya ancha. El que se afeita el melón es un caso extraordinario. Ese está en la asociación de pelados voluntarios. Y un personaje notorio que tenía mucha prensa, por más que es contradictorio, es el pelado con trenza. Y está el que está de la nuca. Que es pelado de acá atrás. Claro, como él no se ve, le metes así nomás. Pero si de atrás lo ves a riesgo de ser impío, la cabeza es un baldío cuando el circo ya se fue. ¿Quién no tiene la ocasión de tener en algún lado contactos con un pelado? Si son una institución. Que si ellos no peinan cana, es porque no peinan nada. Blanco de muchas cargadas. Es justo reconocer por el solo hecho de ser titular de una pelada. Por eso hay que encarar una muy noble misión, que es la reivindicación de todos nuestros pelados. Esos seres marginados con sus dedos nos apuntan y así el mundo nos pregunta. ¿Qué hacemos con los pelados? Hay que hacer un ministerio. Ministerio del pelado. Y una vez organizado, hacerles un monumento. Un busto tipo Sarmientos al pelado desconocido. Y otra cosa en que coincido, quizás ha llegado el día de acabar con las cargadas y dictar una amnistía. Y si con esto logramos que el pelado se reincorpore, sin reproches ni rencores a la escena nacional, si logramos al final que todo se dé en la mano, cortando así por los sanos se probará algo genial, los pelados al final son casi seres humanos. El decirles a TC sería reflotar aquello de antes tenían cabello y eso los podría herir. Sería más lindo decir en un grito entusiasmado, sean eternos los pelados, que supimos conseguir. Se hace camino el andar. Así que voy con ustedes, decía el loco Gomo en la flor y tenía las esposas puestas. Fijate que... Yo digo siempre que uno va entrando en clima de a poquito. Qué calor y yo con este anillo, decía el tío de Pirincho en las flores el día que se había casado y nadie le preguntaba nada. Y ahora que digo casarse, desde que uno se casó con una chica porque tenía una remera que acá decía soy virgen, para enterarse después que la remera era vieja, uno se siente así como con autoridad para hablar de las mujeres. Las mujeres es ese invento maravilloso de la creación, nosotros siempre lo decimos. Ay no, doctor, por favor, yo de que murió el finao nunca con nadie, jamás decía una vieja en las flores. Y el médico le había preguntado de cuándo no movía el vientre. Bueno, fíjate que estos serían signos inequívocos, signos inequívocos digo, de que en una casa, en su casa puede haber o no una mujer. Si arriba de la heladera se amontonan a su antojo aros, monedas, anteojo un reloj, esmalte, hebilla la conclusión es sencilla. Si hay un cierre y alfilere y lo que se le ocurriere desde una tijera a clavo se da cuenta hasta al más nabo que en esa casa hay mujeres. Si hay dentro de esa heladera manzanas por la mitad y un huevo roto que está adentro de una taza y una torta que se pasa y está poniéndose verde juéguese porque no pierde hay mujer en esa casa si encontraran jabón blando adentro del lavatorio y el dentífrico es notorio sin tapa apretado al medio y frasquitos de remedios y maquillajes y crema juéguese que no se quema hay mujer en ese predio si llegara a encontrar perchas en insólitos lugares manijas de los placares picaporte cerradura borde de las aberturas y donde a usted se le ocurra por más que ella se le escurra la presencia es bien segura si hay otra percha en el baño y colgando del cañito de la ducha hay trapitos pañuelos y bombachitas todos con su goterita pues se han colgado mojada ya se no me diga nada la cosa está bien clarita cajones a los que es tan imposible abordarlo como después el cerrar de abarrotados que están bolsitas de celofán y abajo de la mesada con recetas arrugadas cosas de la licuadora piedra libre una señora y encima despelotada datos de la realidad simples cosas de la vida hay siempre una luz prendida y usted fíjese en las puertas no las va a encontrar abiertas pero cerradas tampoco es una cosa de loco pero estarán entreabiertas excepción que hace a las reglas que si esto no es así me lo demandan a mí porque si ahora usted va y todo esto se da y no hay una mujer lo que puede suceder es que haya dos o más y después de lo de los ñoquis o para cubrir a los ñoquis a lo mejor que mejor que esta salsa del empleado público se acuerda de la vieja copla es esta la vieja historia de los cuatro personajes se trata de todos de alguien de cualquiera y de nadie cuando hay que hacer un trabajo una tarea importante se encarga a todos hacerla pensando que la hará alguien cualquiera puede pensar que por ahí no la hace nadie hasta que se calienta alguien era un trabajo de todos cualquiera pudo haberlo hecho pero no lo hizo nadie por eso joven argentino si usted ingresa como todos por derecha o acomodo a dedo o a los codazos o lo entran de un decretazo a una de esas oficinas fíjese como camina si es que quiere abrirse paso lo primero y principal que usted no sabe quizá es que de entrada nomás acá nadie está apurado dije el apuro de lado y cada día al venir usted se debe sentir por lo menos fatigado otra cosa es importante tras un trámite cualquiera por sencillo que este fuera hay que relajarse mucho mándese en algún sucucho y entonces mientras conversa para ir reponiendo fuerza tiene que prender un pucho si alguien precisa de usted aparezca como absorto y poniendo cara de horto que será demoledora y si no le sale ahora a no amargarse mi viejo y a ensayar frente al espejo todos los días media hora maneje insistentemente una frase de rigor por aquella ventanilla lo van a atender señor y media hora después de dicha esa muletilla usted mismo córrase hasta aquella ventanilla ni se le ocurra atender si hay uno solo esperando dije que se irá formando una respetable cola usted manténgase piola mientras ve como se extiende y cuando ya nadie entiende con cara de inocentón se acerca y dice perdón a ustedes los atienden y ojo con la hora del té o del yogur o del mat no cometa el disparate de ignorar una idiotez si lo visita una vez un amigo de pasada piense veinte años no es nada perder dos horas manotea un papel cualquiera y por los pasillos salga ahí no hay preguntas que valen nadie sabrá si va o bien de paso que se entretiene ve que nadie le va en saga un comentario que halaga y que a la gente le pega es decirle a los colegas total por lo que nos pagan diez quince minutos antes de la hora de salida no se complique la vida dice todo como está preparado listo ya dejo todo y allá voy cuatro tres dos uno top pasillo calle su ruta y entonces diga la puta que día tuvimos hoy muchas gracias que se arreglen entre ellos decía Juan Greco y les daba maíz en espiga a los pollitos bebé cosas del deporte cabecía a Jorge dijo caño y le tiró una bocha envuelta en una media como un referí de las flores que le cobró orsay a un suplente que hacía precalentamiento ojota le decían al loco dice que no servía para ningún deporte por eso por eso debemos llegar en este camino a rendirle un homenaje como pasó en los trabajos anteriores a quien vuelve a ser una vez más mi compañero de ruta digo siempre que es mi músico que es mi hermano que es mi amigo y un hombre íntegro cabal de una sola pieza por eso si nos va bien este año se hace el baño y la cocina digo que le rindo un homenaje a su humildad porque en la época en que los artistas eligen ponerse nombres de equipos de fútbol como Johnny River José Vélez o Julio Boca él se sigue llamando Carlitos Martínez y yo lo voy a homenajear en este disco contándoles una historia que que tiene que ver con nosotros dos y que comienza el día que yo recibo una carta de él esto es una historia de un amor trunco la carta de él decía querido gato te escribo un poquitito aliviado pero ya sabrás que he estado casi a punto de caer en manos de esa mujer que vive frente a tu casa la habrás visto cuando pasa la tenés que conocer soy bastante zanahoria y me tenía del tomate y me han dicho figurate que ella es flor de mandarina tenía su historia la mina y yo ni lo sospeché menos mal que me avisaron y ya te digo safe y no me importa la guita que me puedo haber gastado las taradeces que he hecho ni lo pavote que he estado mirá ni me importa el frío por ir a verla en invierno sabes de qué tengo miedo que un día me meta los cuernos como lo iba a sospechar que era una mujer infame uno a veces va de frente y queda como un salame pero en fin ahora ya safe así que un problema menos te mando un abrazo Carlitos yo porque tenía tiempo continúo esta historia contestando la nota de él querido Charlie mirá he recibido tu atenta y dejame que te diga acá estuviste polenta serás medio lento a veces y para algunos asuntos pero en esta de primera te digo en serio diez puntos lo sabía y no te lo dije por no cruzarme en tu ruta por temor a una disputa contigo o a un entredicho mas debí haberte lo dicho esa chica es flor le pongo punto suspensivo mas no cabe confusión por temor por discreción o por desidia tal vez no te lo dije y ya ves lo hubieras tomado en broma y si pongo punto y coma es por decirte algo cruel así es un triste papel porque ella te hacía de goma cuantas veces lo pensé que si yo no te avisaba por ahí esta reventada que es la reina del relaje te ataba pa todo el viaje y nunca te dije nada sabes lo que me frenaba el temor a que te ofenda hoy que has quitado una venda te digo una reventada y yo te lo digo y vos ya lo sabrás todo casi sabes como le decían la tabla el dos por lo fácil todo el barrio la conoce sabemos como la juega un vaso de agua la chica porque a nadie se le niega pero en fin ahora ya faste así que un problema menos y vos ya sabes que bueno esa famosa pochola anda que la cure lola quedo feliz con el dato que me das en tu relato me alegro porque zafaste de una buena te salvaste te mando un abrazo gato historia que cierra cuando apenas minutos después de enviar esta carta recibo la carta de él la segunda carta de él que viene a cerrar esta historia de un amor inconcluso gato te habrá de extrañar esta carta lo mejor más te pido por favor si la otra has recibido y por ende la has leído tengas a bien ignorarla y si es posible quemarla allí hablo mal de mi novia y es algo que aún me agobia el que pude lastimar me dejé llevar por chile esa es la situación pero me pidió perdón vos sabés como eso tira me contó que eran mentiras y calumnias escuchame todas calumnias infámenas que me habían comentado así que la he perdonado como negarse a sus labios y para su desagravio no solo la perdoné sino que fijate che por salvar sus peripecias fuimos los dos a una iglesia y ayer mismo me casé así que soy muy feliz y perdoname esta historia sabés comprender mi euforia que el amor es pura magia y a ver si tú te contagias y un día de estos al pasar nos venís a visitar insisto la que te he escrito hazela mil pedacitos quedate con este expreso pochola te mando un beso y yo un abrazo Carlitos estamos haciendo nosotros un espectáculo en algunos lugares del país que se llama precisamente con la compañía de un gato y es precisamente porque hacemos en el título un homenaje a la gente que le da vida a a nuestro personaje Raulito Ingaramo un amigo cordobés de Villa Carlos Paz integrante otrora del grupo Inmedici Concert quien desde hace un tiempo colabora con nosotros en apuntes para los libretos Néstor Paoletti un hermano de las flores que está operando las luces hoy que es asistente nuestro en toda la preparación de los lugares que vamos y también encargado de la comercialización del material nuestro Fernando Fernández MG Producciones que es el técnico que nos acompaña un poco en las grabaciones y estos compañeros de escenario en este lado un hermano mío que hace 20 años que andamos juntos de las guitarreadas de Estudiantes en La Plata yo siempre digo que cuando hablo de las mujeres porque a veces nosotros tenemos un bloque en el espectáculo que es muy machista porque hablamos de las mujeres la culpa es de él porque es muy resentido no le ha ido bien con las mujeres este hace un tiempo tuvo una novia que se la dejó picando pero no picando en el área sino picando en serio 15 días con penicilina estuvo hace más de 20 años que andamos juntos tiene mi edad vivíamos juntos en la pensión de Estudiantes en La Plata nos juntamos cada fin de semana para levantar como decía hoy yo para desenrollar los telones de esta bendición de la bendición de este oficio este en estos 20 años son muchos kilómetros gastados nosotros gastamos un auto por año tenemos muchas horas de vuelo hacemos más de 10 12 mil kilómetros por mes conocemos el país muchas horas de hotel compartido mucho tiempo lejos de casa nos arriman a los dos rápidamente a la posibilidad de transformarnos en dos hombres récord recornudos digo porque nunca estamos en casa se llama Carlos Martínez es de Mar del Plata le voy a pedir que lo aplaudan por su trabajo el otro es más nuevo con la guitarra en la mano ni las moscas se le arriman y con unos vino encima donde el pecho se le entona si no hace llorar la bordona te hace gemir una prima porque está está casado con una prima mía yo digo que lo recuperamos lo recuperamos cuando había perdido el juicio no que se haya vuelto loco sino que perdió un juicio por alimento que le hizo la mujer anterior está procesado en las flores por ejercicio ilegal de la música y digo siempre que puedo hacer una lista inmensa con los lugares en los que casi Diego ha ido a tocar pero que por una cosa u otra no los ha podido concretar y digo también que Diego que así se llama este joven nunca pensó en nuestro pueblo de las flores nunca pensó Diego que podía ganar el certamen nacional de la guitarra y digo también que hizo bien en no pensarlo porque no lo ganó nunca se llama Diego Suárez le voy a pedir que lo aplaudan desde las flores vos viste como se viste de la lluvia traje oscuro camisa blanca y corbata gris que chiste se te ocurre loco te acordás los otros unas camisas naranjadas flúor una solapa brillosa loco unas corbatas que venían en montón y te encandilaban loco Carlito salía en la foto con Madonna la devoraba las tetas con la mirada loco me gire no da para mucho más las ojeras pero ¿cómo hacemos para inventar otro costaniel loco? nosotros vamos a tener que crear la sociedad protectora de humorista loco o eso nos dan motivo un poco más no solo con las cagadas que puedan hacer sino motivo un poco más pintoresco para reírnos un poco si no no vamos a tener de qué hablar nosotros ya nos imaginamos viste que acá se ha hecho como un ejercicio de la reelección empezó el truco y ahora ya estos estaban el preámbulo por las dudas porque viste que la otra vez se juntaron todos los políticos de todos los colores cambiaron la constitución loco nosotros estábamos preocupados y la otra que era vieja la violaban esta que es tiernita la van a hacer pedazo estos locos viste antes el preámbulo era como el padre nuestro vos lo aprendías en la escuela de memoria te acordás no lo representaban y toda la vida lo sabías el preámbulo te acordás cuando Alfonsín hacía campaña recitaba el preámbulo los discursos ahora como es el preámbulo la constitución nueva nadie lo sabemos loco si preparamos uno por las dudas un preámbulo por si se les da por cambiar la 10 vueltas no es los que quedamos del endeudado pueblo de la ficción argentina porque esto ya es una joda reunidos en desastre general de endeudamiento por voluntad y elección de las penurias que nos corrompen en cumplimiento de pactos que no existen y de curros que no pueden ser con el objeto de afianzar la justicia que no es pedir justicia fiada consolidar la paz interior y la ropa interior para que no nos sigan violando proveer a la defensa común y no a la trenza común promover el bienestar general y no el de algún general y asegurar los beneficios de la libertad y no la libertad de beneficios invocando la protección de Dios y no de Dios fuente de toda razón y justicia para nosotros para la recontra austeridad y para todos los giles del mundo que quieran ayudarnos a levantar el muerto argentino mandamos este SOS se estamos ahogando se estamos y ordenamos decretamos y establecemos esta constitución para la joda argentina artículo primero queda establecido como territorio nacional de la ficción argentina es el terreno baldío que va a quedar en el medio el día que Brasil Chile y Paraguay terminen de fijar sus límites artículo segundo en todo ese territorio se establece como única forma de gobierno la representativa republicana y reeleccionista artículo tercero nuestro gobierno el gobierno de nuestro país se organizará en tres poderes el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder zafar artículo cuarto artículo cuarto nuestro país queda integrado al bloque continental económico denominado MERCOSUR o sea que ahora con un sueldo argentino cobrado en peso vamos a poder comprar en Estados Unidos a precio dólar preservativos fabricados allá envaselinados en Brasil truchados en Paraguay envueltos en Uruguay o sea que desde el norte nos van a seguir forreando pero sin pagar derechos al banero esta es una constitución democrática esprayet o sea que ahora usted vota por teléfono o sea que ahora usted vota por teléfono llame ya llame ya llame ya 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 satisfacción garantizada o les devolvemos el gobierno que a todos nos vaya bien buenas noches muchísimas gracias en nombre de Diego de Carlos de Néstor de Fernando y de Pelusa hasta siempre no sé si en verdad todo tiempo pasado fue mejor pero algo de eso debe haber fíjese usted por ejemplo en los perros perro lo que se dice perro en verdad eran los de antes a tiempos aquellos en los que los perros se llamaban capitán malevo cacique capataz tigre sultán león negro o batuque por ahí como una delicadeza y no vamos a negarlo uno se encontraba con un toni un colita y ahí no más era apenas un toque de urbanidad de los otros nombres que eran como más rurales pero ahora Dios nos guarda perros que se llaman jazmín como lo escuchó jazmín y de perro macho andás a ver todavía ni olor a perro me detiene malaya triste destino los cachorros argentinos los bañan con agua mineral y champú los peinan con cremas desenredantes y después de dormir en un sofá pasean perfumados y de moño con un aire distante su sexualidad indefinida camino al psicólogo o al dentista es lo mismo déjate de joder a tiempos aquellos eran otros perros más perros los nuestros argentino luna recitaba en los escenarios de los festivales los versos del poeta uruguayo Osiris Rodríguez Castillo el malevo aquel perro que le había salvado la vida al gaucho y que luego tuvo que sacrificarlo porque se había puesto rabioso para llorar mire y no exagero ahora las historias dan risa todo es mucho más fácil impúberes folcloristas nativos cultores de una cultura lai recitan los versos del poeta Roviralte yo siempre quise tener un perro como la gente hasta que el tiempo y una que yo sé me dieron uno pero bien mirado es perro de pocas pulgas mejor dicho de ninguna colonia gel y champú un diván para dormir aunque tenía bien ganado su apelativo el jazmín que animal predestinado para los líos y los enriedos mil despioles de pareja y el jazmín siempre en el medio una vez estando en Miami en un asunto muy feo me vi metido en un rollo era una cuestión de cuernos y me quedé abandonado al oscuro y en silencio cuando volví a abrir los ojos me acuerdo en aquel momento él me estaba acompañando o sea el jazmín nuestro perro pero ese asunto pasó fue madurando el divorcio y en disputar su tenencia también maduró el quilombo la cosa fue tan de golpe que hasta hoy parece un cuento fue después de un mediodía y era en el mes de febrero yo había entrado sin que me vieran en aquellos aposentos y ella regresó de golpe era de Miami creo y de repente aquel grito como de terror ¡Hubertos! yo me desperté de golpe me abalancé hacia el portero pero era tarde esa vez ya estaban los dos adentro ella estaba contra el horno a microondas no es cierto puteando como una loca puesto los anteojos negros el celular en la mano y además otro objeto y en la otra encrespado como un puerco espín el perro los pelos se le habían parado de un modo que costaba creerlo y en la brasa de sus ojos se habían quemado los recuerdos de un salto me le puse enfrente está histérico Huberto no te me acerques carajo echa pa' atrás guira perro y de pronto me tiró la di pa' un costado el cuerpo y sentí como algo duro me topaba cae en el medio la loca me había tirado pero no era con el perro era con un cenicero ese había sido el objeto ahí aprovechó el jazmín se nos largó a la vereda y yo por atrás de él a pedir que no se fuera tuve que traerlo engañado pa' que el podrido volviera por eso es que desde entonces no me gusta tener perro y cuando voy de a caballo jugando al polo reitero no tengo mujer ni perro ni tampoco cenicero decíamos de la actualidad como este asunto de la corrupción lo que más te indigna es que hoy cualquiera es un corrupto antes para poder meter la mano en la lata tenías que ser medio capo funcionario de determinado rango por lo menos pero ahora no al decir de discépolo cualquiera es un señor cualquiera es un ladrón dale que va pero escuchame un cacho funcionarios de cuarta que digo de cuarta de décima meten la mano en la lata y si hay máximas para regir muchas actividades tendría que haber por lo menos mínimas para los corruptos serás lo que debas ser y si no serás corrupto el corrupto no nace se hace la coima es la base de la fortuna para un corrupto nada mejor que otro corrupto coimea bien sin mirar a quien más vale cometa en mano que cien días laburando que no se doble pero que se corrompa el que coimea y no convida tiene un Diego en la mordida antes fue cuento del tío hasta que alguien dijo escurro y hoy cualquiera se hace el burro y hasta las cosas más burdas son por derecha o por zurda que es como decir izquierda todo legal bajo cuerda loco que esa nata absurda antes te metían la mula o el perro ponele H te encajaban cachivaches hoy el recuerdo estimulo era con más disimulo que te vendían chucherías antes eran porquerías y ahora son marca pirulo las cosas marca pirulo que claro son una ganga y a quejarse a morondanga después cuando se te han roto viene y te explica montoto que en este asunto hay tongo y anda a quejarte lea mongo que se queda lo más chocas con cartón pintado que hoy suena fuerte y es mucho junto a todo lo que es trucho y a la oferta de cometa van las cosas más berretas desde electrónica a ropa todo puede ser falopa e ir en negro sin boleta cosas de contra los ñoquis la coima y la mordida toda la gente prendida hay estímulo soborno está de moda el adorno y así a cualquiera le apuntan y lo arreglan o lo untan y a quien le importa un corno así rezan las consignas por eso basta señores se tiene que terminar esto no da para más si no puedes vencer a tu enemigo únete a él o pedile el 10% hay que organizar la corrupción jerarquizarla digo más privatizarla en esto nos tenemos que afanar con perdón de la palabra hay que crear el prisis arafor primer sistema argentino de afanos organizados sea todos contra todos que reviente quien reviente y el último apaga la luz si el que no llora no mama y el que no afana es un gil que el pío avante poema de alma fuerte no se nos transforme en el patrick de alma débil dedicado a uno que fue descubierto metiendo la mano en la lata y tiene que volver a comenzar si te acuestan 10 veces te levantas otras 10 otras 100 otras 500 no han de ser tus coimeadas tan violentas ni tampoco por ley han de ser tantas con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus a varientas degnutiendo el rencor saca la cuenta y prendete en lo que sea así levantas no precisas te digo coimear fuerte nada más se precisa cara dura en cualquier infeliz se me figura que coimeando puede ayudar su suerte todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte y todo insobornable si lo apuras afloja pero hay que ofrecer fuerte y si te hablan de Diego no es la torre ni es el otro genial en sus tormentos si te ofrecen un Diego es que te corren con la oferta frugal del 10% si alguien viene y te dice vamos y vamos no te niegues sería inoportuno miti miti en latín quiere decir no lo olvides la mitad para cada uno no te des por vendido ni a un vendido trémulo de pavor piénsate bravo y arremete feroz medio ofendido ten el tesón del clavo enmohecido y si cuadra la mordida no seas pavo aplausos 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 aplausos